Se están ahogando, me quité las redes, los peces, el suéter, me sacó bien la cinta y digo para adentro, pero si son cinco por falta de uno, me dijeron agarrar vamos a ahogar los seis, no, no me voy a dejar agarrar, y el idioma, vamos a mano dijo Cantiglán, no me entiendes ni yo lo entiendo, y vea, saqué a cuatro de la corriente y los pasé al otro lado, y uno dijo nadar en contra, antes de morirse, se puso como una berenjena de morado, se murió pues, si, se ahogó uno, y salió más primero el muerto, que vio que me quedo dando duro con los cuatro, y no tomó agua, porque si hubiese tomado agua se sumerge, ahorita, ahora tiene ocho días, nueve días, hace poquito fue pues, once, no, eso ya tiene varios años, entonces le dije yo al señor, señor si salgo con bien, le prometo llorando, no me vuelvo a meter al mar, te lo prometo señor, gracias a Dios, Dios me escuchó, me dio una segunda oportunidad, por eso que ando cerca, 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 cerca del cliente, de la gente, porque sabe, yo no me meto, no se mete, es que el mar es traicionero, y cuando pesco, le digo, señor, tú sabes mi necesidad, porque el pescado no me va a llegar, yo lo voy a recoger, tengo que mojarme para tirarle la red, yo platico con él, porque tengo miedo, yo hice un pacto con el señor, Dios, ahora bien, le dije yo te voy a seguir, que he hecho yo por él, él me hizo el favor, pero yo no le he devuelto el favor, no lo he seguido, deuda, si, oye mi hermano, buen día, es que no es fácil, no es fácil esa cosa, si.